Música de Checha y su guinea maya caballero para que todo el mundo baile y goce en especial Los chicos de Rupite, bienvenidos Y te traigo tu poco Música de Checha y su guinea maya caballero Música de Checha y su guinea maya caballero Música de Checha y su guinea min Tortugle ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ey! ¡Sobre un artista! ¡Vairo, vairo! ¡Quién te pasó, vairo! ¡Vairo, un beijo de la canta! ¡Vairo, un beijo de la canta! ¡Ey! ¡Viva un artista! ¡Vairo, un beijo de la canta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La Chona! ¡Viva, gente! ¡Vaya, comadero! ¡Juntaré la historia de una famosa persona! Todos la conocimos y la conocimos de Chona Todos la conocimos y la conocimos de Chona Si mal lo dijiste, yo no sé qué hacer con ella Y hay igual que bailarines que se compran a su chela Y hay igual que bailarines que se compran a su chela Perra de Calamá, se conocí en la canción Si la chona recorre con un busco bailador Si la chona recorre con un busco bailador Nadie espera mirar y le viena a gritar La voz, la voz, yo, nadie me puede igualar La voz, la voz, yo, nadie me puede igualar Y la所ra se fue fe Y la carta de Lima No es mejor que la sur Pero más que la spa Y la cara se muevo Alemón, fíjate, lo que estén Si yo lo heimo y todo No cometen su dirt ¡Viva, gente! Chingo, rico, leAL En la colabra Y en la arena me apa ¡Viva! 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 ¡Viva, gente! La Culebra 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 La Culebra